¿Desta uno? Hey, ¿quién habla? Mira bien, hijo de tu pupa madre, soy mencho, güey. Cogelo hasta tu puta gente a la vela, soy mencho, güey. Te relajas tus putas para que eres sin otro lugar para ti, tu madre mía, tu bola de perro, hasta que hemos dirigido 30 güeyes. Hasta tus putas perras, todo mató el río, te relajas, güey. Vamos a ver. ¿Ya estás, señor? Oh, no, 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 no vuelves, hijo de la vela, de nuevo ubicado en la penchicleta de enche cara, güey. Hola, le estoy corriendo, le estoy diciendo de todas las. Pónganse en las pilas, güey. ¿Qué te gusta hacer amigo, cabrón? ¿No lo suena con ustedes para que se pasen de verga? No, señor. Pónganse en las pilas, güey. Díganmeles a todos los hijos de su culpa, mago, que todos serán, mirad, que son buenos de cuerpos. Quiero que me dan... ¡Hola, amigos! O tú eres el primero que vas a marchar por ellos. No, señor. ¿Vale? No, señor. No te preocupes. No puedes ganar lagra, porque aquí los perizados están al 2020, ya te la sabe. Y no, may. No, señor, no te preocupes. Sí, peor, se preocupes. Entonces, si quiere admitir aquí laciera de mi garza a lo último, achinar a su madre a la vela. No te preocupes. No puedes ganar lagra de que no entiendan, loco. ¡Gracias!